hola a todos en día lluvioso hoy tengo el privilegio de venir hasta el sur de chile más exactamente a la isla grande de chido y nada más y nada menos que a probar ya tener el primer contacto con la nueva generación de la jeep gran cheroqui un modelo que llega a su quinta generación se renovó por completo incluso ahora estrena una nueva carrocería con capacidad para tres filas de asientos o sea siete pasajeros así que los invitó a ver en este primer contacto los detalles más destacados de la versión límite que es la primera que vamos a tener en nuestra región inicialmente les voy a resaltar los detalles más destacados de esta quinta generación de la jeep gran cheroqui como pueden ver ahora el frente es mucho más recto parece una nariz de tiburón los faros son más alargados miren las luces fuller con las día en la parte superior y por supuesto pues para nuestra región la marca configuró un diseño de rines muy bonito bitono ahí están sucios ya hicimos esta aventura por chiloé aquí en chile e inicialmente en la región vamos a ver la versión de siete pasajeros eso quiere decir que es la alargada que es la l es 30 centímetros más larga que la gran cheroqui de cinco pasajeros ahí ven los stops estilizados estilizados en la parte de atrás y el nivel de equipo límite algo también muy característico es este bisel miren bordea todo el auto que arranca inicialmente en el paral a ahora les voy a mostrar el interior de la nueva jeep gran cheroqui l que es la versión inicial que vamos a tener en nuestro país voy a empezar por la pantalla digital que pues se puede modificar en diferentes gráficos y vincelos oprimidos dos segundos ahí está cambia a una versión un poco más moderna en fin ahí puedo ver otros gráficos y modificar de acuerdo a lo que yo quiera mucho más digamos elegante por supuesto corrada en cuero tiene calefacción levas para hacer los cambios viene con ajuste eléctrico la pantalla central muy bonita se ve como flotante por supuesto tiene conectividad con apple carplay android auto inalámbricamente vienen los materiales y acabados con esta pieza en gris plásticos blandos costuras ahora es mucho más premium la cojinería en cuero con costuras blancas con muy buen ajuste ambas sillas delanteras tienen ajuste eléctrico la del conductor tiene memorias por supuesto pues cuenta con cargador inalámbrico para celulares miren puertos usb tipo a y tipo c aquí están todos los botones para el aire acondicionado que es de tres zonas o sea el aire para el conductor pasajero puede ser independiente de la segunda fila de asientos y aquí están los botones para la calefacción tanto de las sillas como del volante el selector para la caja de cambios lo mismo que los modos de manejo que están en este lugar y el auto hold piezas en piano black dos porta botellos una buena guantera central el frente también es muy amplio de este lado les voy a mostrar vienen las piezas y los acabados en esta versión límite es muy bonito y hay un desarrollo tecnológico interesante y es la pantalla para la cámara de reversa ahí está en digital y ahí está en normal yo puedo acercarla en fin cuadrar los colores en fin y por supuesto pues otras amenidades como por ejemplo donde llevar las gafas y el techo doble panorámico y corredizo ahora les voy a mostrar la segunda fila de asientos que es supremamente cómoda con muy buen diseño de las sillas divididas en proporción 60-40 ahí está su aire acondicionado independiente más puertos USB tipo A y tipo C aquí hay una toma para conectar dispositivos asiento 10, un computador por ejemplo y a diferencia de unas versiones que se venden en Estados Unidos esta es de tres puestos en este lugar porque allá se vende mucho la de dos pasajeros con sillas tipo capitán y para acceder a la tercera fila de asientos porque recuerden que inicialmente veremos la versión L o sea la larga con tres filas de asientos siete pasajeros pues es muy fácil ya vieron con un solo toque podemos acceder a la parte de atrás donde dos personas adultas pues van a quedar muy cómodamente de hecho la segunda fila de asientos se puede correr hasta 18 centímetros para darle mucho más espacio y con respecto al maletero o el baúl si estamos usando las tres filas de asientos pues aquí va a quedar muy buen espacio de 490 litros de capacidad por supuesto es de apertura eléctrica miren tenemos un doble fondo hay un espacio donde podemos llevar algunos objetos si plegamos las sillas traseras ahí el espacio va a crecer hasta 1330 litros supremamente amplio y la llanta de repuesto la vamos a encontrar por debajo ahora les voy a hablar del motor que va a equipar la nueva generación o sea la quinta de la Jeep Grand Cherokee el cual es el conocido motor Pentastar de 3.6 litros aspirado el cual desarrolla 293 caballos de potencia y 353 newton metro de torque acoplado a una caja automática de 8 velocidades con sistema de tracción all wheel drive el conocido Quadratrack 1 y modos de manejo all terrain ahora les voy a hablar de las primeras impresiones de manejo que tuve con la nueva Jeep Grand Cherokee en su carrocería larga o sea la L con el motor naturalmente aspirado V6 de 3.6 litros eso quiere decir que en Colombia la podemos usar con gasolina corriente de entrada me parece que es un motor muy acertado para este tamaño de camioneta por algo ha sido multipremiado este motor V6 además pienso que se acomoda perfectamente a este SUV de 3 filas de asientos ofrece una muy buena potencia y junto a la caja automática de 8 velocidades que ahora se activa por medio de un selector de cambios ofrece una dinámica de manejo superior en cualquier terreno además recuerden que esta camioneta cuenta con los modos de manejo select terrain los cuales podemos usar de acuerdo al terreno que vamos a pisar esto junto con el sistema 4x4 Quadratrack 1 garantiza un agarre óptimo según las circunstancias que tengamos en el terreno de hecho me sorprendió gratamente ya que la probamos por carreteras asfaltadas con muchas curvas ofreciendo un muy buen balance de la crucería después estuvimos por carreteras destapadas ahí me gustó mucho la suspensión y la buena altura que ofrece al piso pero lo mejor fue cuando llegamos a la playa superando previamente varios terrenos difíciles y en las imágenes lo pueden comprobar demostrando la gran capacidad de todo terreno que tiene este SUV que ahora pues ofrece un perfil mucho más lujoso en su interior en general me gustó el diseño de las sillas la posición de manejo y la comodidad que ofrece a la hora de estar no solo en el asiento del conductor sino también en cualquiera de las otras plazas por supuesto ahora se nota que la gran Cherokee subió de nivel ahora se ve más refinada y se siente más lujosa gracias a los materiales y acabados y otro punto a destacar es el nivel de seguridad y ayudas a la conducción que trae esta nueva generación en su versión Limited que es la que vamos a ver en la región entre los elementos más destacados están por ejemplo la advertencia de colisión con detección de peatones o ciclistas detección de tráfico cruzado el control de crucero es adaptativo y tiene stop and go trae asistente de salida del carril con alerta de mantenimiento en el carril monitoreo de punto ciego la cámara de reversa tiene una muy buena definición entre otros elementos espero que una vez llegue la nueva gran Cherokee a nuestro país a hacer una reseña pues mucho más completa para contarles todos los detalles y con esta gran experiencia de manejo que tuvimos en la isla grande de Chiloé al sur de Chile nos despedimos con este primer contacto que tuvimos con la nueva generación de la Jeep Grand Cherokee el precio más o menos debería estar entre una Ford Explorer o una Volvo XC90 así que ya más o menos ustedes pueden especular en esta versión de 7 pasajeros que les parece les gustó la nueva generación de la Jeep Grand Cherokee y más en esta versión L como siempre déjame tus preguntas o comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!